Que grande es amor, que me das mil razones y luego la locura Que perfumas mi cama y escondes las rosas Que al dente te te pierdo, que al salmarte me odias Que dueño del viento tú borras mis sueñas Que dueño del tiempo me añodes ni olvidas Que injusto es amor, que no distingues entre buenos ni malos Que le vuelves la espalda al que siempre ha luchado Al que lo ha dado todo, esperando muy poco Que te cuelas en su corazón y lo gastas Y al mío lo llenas y lo vuelves tan loco Que nunca te olvides, que nunca se mueve Yo no soy nadie sin ti, contigo no soy yo Nunca te elijo aunque te persigo Te crees sincero y me creo tus mentiras Por ti sé que existo y existes por mí Que grande es este amor Que pequeña que soy yo Que grande es este amor Que bueno arrebata quien sea arrebatado Que me debes mi vida y te sigues saliendo Que me llevas, me agarras, que metes y me llevas Y aunque sola me sienta, me siento tan libre Para buscarte de nuevo, sufrir y abrazarte Yo no soy nadie sin ti, contigo no soy yo Nunca te elijo aunque te persigo Te crees sincero y me creo tus mentiras Por ti sé que existo y existes por mí Que grande es este amor Que pequeña que soy yo ¿Puedo decir que yo soy yo? Gracias.